Noticiero El Vigilante El actor Elliot Baldwin asesinó accidentalmente a la directora de fotografía Helena Hutchins del filme Walton Rust al disparar una pistola que según él no sabía que estaba cargada. Durante el incidente también resultó herido el director del filme Joel Sousa, quien fue trasladado a un centro asistencial. La oficina del sheriff ha iniciado un proceso de investigación por lo sucedido para esclarecer la situación.